La primera mujer ejecutada en Estados Unidos desde 1953. Le quitó la vida a una embarazada de 8 meses, le cortó el vientre y secuestró a su bebé. Ella es Lisa Montgomery, la primera mujer ejecutada en Estados Unidos desde 1953. Lisa Montgomery y Bobby Joe Steenet se conocieron en una exposición canina en 2004. Se mantuvieron en contacto durante semanas en un foro para criadores y entusiastas de la raza Rat Terrier. También compartieron historias de embarazos ya que supuestamente las dos estaban embarazadas, aunque la única que en realidad estaba era Bobby Joe, quien ya tenía 8 meses. Usando el nombre falso de Darlene Fisher, Montgomery programó por correo electrónico una cita con Steenet para ver a un cachorro. Fue entonces que en diciembre de 2004 Montgomery condujo unos 280 kilómetros desde su casa en Kansas hasta Skidmore para supuestamente ver a uno de los perros de Bobby. Cuando Steenet abrió la puerta, Montgomery sujetó a la mujer embarazada, la estranguló con un trozo de cuerda para luego con un cuchillo cortar su vientre y sacar al bebé de su útero. La joven de 23 años se había desmayado, así que cuando despertó luchó para alejar a Lisa de ella y su bebé, pero ya era muy tarde y perdió la vida desangrada. Los investigadores se dieron cuenta rápidamente de que Darlene Fisher no existía y rastraron a Montgomery al día siguiente utilizando su correo electrónico y la dirección IP de su computadora. La encontraron cuidando a una niña recién nacida, diciendo que había dado a luz el día anterior, pero su historia se vino abajo rápidamente y confesó el asesinato. Desde 2008, Montgomery estuvo recluida en una prisión federal para reclusas con necesidades médicas y psicológicas especiales en Texas. Y el 13 de enero de 2021 recibió la inyección letal en una prisión de Terre Haute, Indiana, convirtiéndose así en la primera mujer ejecutada por el gobierno de Estados Unidos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Definitivamente este trágico evento Marcó un antes y después en la historia de Estados Unidos Me encantaría saber tu opinión Así que abro debate en los comentarios Para que me cuentes ¿Realmente merecía esto Lisa Montgomery? ¿O alguien de ustedes cree que no merecía este final Lisa? Lo que definitivamente es un hecho Es que actos como estos No deberían de seguir pasando en el mundo actual En fin, me encantaría saber tu opinión Yo soy Beto Pasillas Y nos vemos a la próxima Adiós Adiós